Ya llegó, Morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, Morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ay, estoy llegando tarde, vamos muy rápido, chicos hoy me hice muy tarde, me quedé dormida Ah, Ale Hola Morita Y eso que estás también aquí por esta hora, tú deberías estar adentro Es que eso mismo te iba a decir vamos tarde Sí, sí, yo estoy llegando tarde, me quedé dormida ¿Por qué te quedaste dormida? Dormiste tarde Sí, mi mami Lion ayer me dijo voy a salir más temprano así que no voy a poder despertarte Pon tu alarma y la puse, pero no la escuché Ah, mira, te regalo esto que me lo regaló mi papá, me lo trajo de Dubái para que no te quedes dormida Tu papá te como que te trae muchas cosas de todos lados, ¿no? Sí, 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 es cierto, vamos Sí, 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 ¿y estas manzanas qué van a hacer o qué? Te dan más energía, te dan más todo Ah, ok ¿Quieres más? No, yo creo que con cuatro es suficiente, no te preocupes Ah, bueno No tienes que entregarme nada Oye, ¿recuerdas que hiciste la tarea del día de hoy? ¿Qué tarea? Yo no sé ¡Ey! ¡Ey, Timo! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Eso no es lo que pasa! ¡Espérate, espérate! ¿Qué pasó? ¡Qué estoy viendo! ¡Qué le cerraste! Espera, ¿qué estoy viendo? Pues estamos llegando a clase tarde De hecho, el profesor nos va a hacer algo ¡Espérate, espérate! ¿Qué? Pero, pero espera, espera Espera, que mis ojos no están... ¿Qué pasó? ¿Estoy viendo esto de verdad? ¿Pues qué estás viendo? ¿Qué? ¿Qué le contás? ¡Una oveja! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Hola, señora oveja! ¿Qué hacen? ¡Hola, señora oveja! ¿Qué hacen juntos ustedes? Ah, pues yo estaba viniendo a clase porque llegué tarde Es que morita me... Morita me... Me estaba contando las cosas de ella ¿Cómo que... ¿Cómo que... Y todo eso? No entiendo, ¿qué pasó? Ya estamos llegando tarde De hecho, el profesor nos va a decir algo por llegar tarde ¡Es cierto! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Quiénes están hablando ahí en la puerta? Entran al salón de clases ya mismo ¡Eh, profesor! ¡Lo siento por llegar tarde! ¿Pero qué haces llegando tarde y justo con Ale? ¿Qué le robaste al profesor tú? ¡No, eso es mi cuchilla! ¡Ah, ok, ok! ¡No llegué! ¡Ah, es cierto! Profe, es que... No escuché mi despertador, discúlpeme ¿Pero por qué llegaste con Ale? Ale, diez menos para ti Es que me... Me estás contando unas cosas Es que Ale también llegó tarde ¡Y yo siempre llego temprano! ¡Y ustedes llegan tarde siempre! ¡Y yo siempre pierdo los exámenes! ¡No, yo no entiendo nada! ¡Mira una moto para ti! Una vez que llegue tarde no pasa nada ¡Deja de poner motos! ¡Deja de poner motos! ¡Una moto para ti y otra moto para ti! ¡Mi moto! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ya siéntate, Ale! El profesor te va a gritar ¡Ya siéntate! Que te voy a poner hoy menos diez ¡Ya ves! ¡Eh, yo tengo mi ma... ¡Ah, verdad es la asistencia! Oigan, otra vez no vino Benny ¡Y no tiene silla! ¡No, pero...! ¡Ah, es cierto! ¡Yo creo que... ¡Ya se los pulsaron! ¡Ya se los pulsaron! ¡¿Quién le quitó la silla?! ¡Dale sus sillas! ¡Tú le quitaste! ¡Tanto que tu papá... ¡Date cosas y le quitas la silla! ¡Uy, no es verdad es rico y todo eso! ¡Llevo las sillas para venterles para comprarse una silla! ¡Ey, mira, mira! ¡Ponle su silla! ¡Ponle su silla! ¡No se trompó! ¡Mira! ¡Hola! ¡A mí también me dio! ¡Mira! ¡A mí también me dio! ¡Mira ahí te lo hago! ¡¿Cómo que a mí también?! ¡No te regalo la mía para ti! ¡Ay, los hombres así con todos sus pales! ¡Tú le doy lo mismo! ¡Ya sé! ¿Qué está haciendo? ¡Mira, está pensando en algo! ¿Qué le va a poner? ¡Bueno, estudiantes! ¡¿Qué estamos poniendo aquí?! ¡Necesito que se... ¡Es que la traje! ¡La traje! ¡Me la traje a mi papá de Estados Unidos! ¡Pero, pero este pasé! ¡Necesito que se sienten! ¡Ya, ya, profesor! ¡Mire, profesor! ¡Para qué saquen brazos! ¡Séptate, Ali! ¡Uno! ¡Muchas gracias! ¡Pero ya tengo los brazos que tengo! ¡Ya tienes los brazos que tienes! ¡Ah, mira! ¡Tú no sabía que no tenías los brazos que tienes! ¡Ya tengo los brazos que tengo por...! ¡Por...! ¡Por...! ¡Ok! ¡Ya, profesor! ¡Por servir mucho en el tablero! ¡Ok! ¡Ya, profesor! ¡Diga! ¡Pero resistencia! ¡Ya, profesor! ¡Denunciado en 3, 2, 1! ¡Morita! ¡Presente! ¿Estás por ahí? ¡Eh... ¡Ve, Timo! ¡Ah, no! ¡Timo! ¡Estás por ahí! ¡Aquí está, perfecta! ¡Ven, ven, ven! ¡Venny, ven! ¿Estás por ahí? ¡No, no viene! ¡Sí, ya no ha venido! ¡Otra vez! ¡Ya va a venir! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Vencio por Veni! ¡Aguien! ¡No, no viene! ¡No, no viene! ¡No, vení! ¡Venos 20.548 puntos para Veni! ¡Wow! ¡Le va a ser difícil aprobar este daño! ¡Ale! ¿Dónde estás, Ale? ¡Yo ya tengo mi asistencia segura por un año, profesor! ¡Profesor, ¿por qué hay una oveja en clase? ¡No, es la verdad! ¡Es verdad! ¡Oh, sí! ¡La verdad! ¡Es mi mascota! ¡No! ¡Ok! ¡Pero! ¡¿Cómo que me ha venido de... ¡Por favor, qué hijo de esto! ¡Ay, desapareció! ¡Ven, ven! ¡Le puse a Timo! ¡No me le pegues a Timo! ¡No, a Timo no le pegues a Timo! ¡No, a Timo no le pegues a Timo! ¡Sí, eres muy feo! ¡No, no es feo! ¡Está bonito! ¿Qué le dices? ¡Eh! ¡¿Cómo que bonito eres feo?! ¡Mira! ¡A mí! ¡No es cierto! ¡Ok, estudiantes! ¡Ajá, profe! Tengo algo que contarles. ¿Qué nos va a contar? Después del descanso se les viene un examen muy fuerte. ¡Ah! ¡Que si venga! ¡En serio un examen! ¡Puede dame sorpresa! ¿Un examen sorpresa de qué, profe? Un examen sorpresa, pero esta vez no es de matemática. ¿Entonces de qué, profe? Va a ser de contabilidad. ¡Pero si se ha movido! ¡Ah! ¡Se ha flipado, chupera! ¡Pero, profe, no! ¡Yo ahora estoy haciendo más chulo! ¡No, pero no sé nada! Bueno, no va a ser contabilidad. ¡Profesor! Hacer contabilidad, Pequi. ¿Qué pasa? ¿Qué? Aquí, aquí para que me pase la materia de contabilidad, por favor. El día de hoy vamos a ver español. Vamos a aprender a leer las vocales. ¡Aye, tina! ¿Qué? Se te olvida, toma algo para que recuerdes. ¡Siga, profe! ¡Ay, gracias! ¡Eh, ok! El día de hoy les voy a enseñar matemática. ¡Pero, pero! ¡Ajá! ¿Qué es, Morita? ¡No sé qué es! ¡Me, pero qué tengo que hacer! ¡Estoy petando! ¿Qué? ¿Por qué estás petando? ¿Qué pasó? Tengo lag mental. ¡Ay, como siempre tiene lag mental! ¡Ya, profe, siga explicando! ¡Profesor! ¿Qué? ¡Sí! Bueno, vamos a ver contabilidad combinada con español. Ok, eso. Todo dicho es... ¡Mira, profesor! Venga, señor profesor. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ok. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Morita, morita! ¡Escúchame! ¿Qué pasó? Escúchame. ¿Y qué pasó? Bueno, la materia del uno... ¡Eh, mira! ¿Quieres salir a comer conmigo? ¡También, salí a comer! Y hacer las tareas juntas. ¿Y por qué no mejor vemos una película juntos? ¡Espera, pues, espera! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Somos a la tarea juntos! ¡Hemos una película! ¿Qué te parece en mi casa? ¡Eh, eh, eh! ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué? ¡Sí, acepto, morita! ¡Acepto qué! ¡Cómo que acepto! ¡Todo lo que tú quieres! ¡Yo lo acepto, morita! ¡Todo contigo, nada con nadie! Timón, me acabo de decir que quiere venir a mi casa a hacer la tarea y ver una película. ¿Verdad, Timón? ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Vamos a vernos una película en su casa, solo morita y yo como cuáles amigos que somos! ¡Yo quiero ir! ¿Puedo? ¡Ah, pero...! ¡No, no, dile! ¡Que no, dile! ¡Sí! ¡Pero toma, toma! ¡Dos diamantes y dos diamantes! ¡Ahorita sí voy! ¡Vámonos! ¡Pues, Timón! ¡Sí, porque somos amigos todos! ¡Pero! ¡Oh, qué! ¡Pero! ¡Es que, morita! ¡Pero no! ¡No, nada! ¡Pero nada! ¡Pero, nada! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, a ver, ¿por qué no? Si usted es nuestro amigo y tú también y tú y yo somos amigos. Sí, pero es que somos otros tipos de amigos. ¿Y cómo otro tipo? ¿De qué te refieres? O sea, no, 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 no. O sea, no te quiero como amiga y solo como amiga, nada más como amiga. Ah, entonces me quieres solo como amiga. Es que así tiene que ser. ¿No quieres? ¡No! ¡Así no va a ser! ¡No quiero que sea! ¡No entiendo! ¡Pero, ¿cómo que así tiene que ser? ¡Ella no va a ser mi amiga mañana! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? O sea... ¿Te vas a enojar conmigo y ya no vamos a ser amigos? ¡No, no! ¡Me refiero a que vamos a ser más mejores amigos! Más mejores amigos, ¿sí? Pues somos amigos, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Ale? ¡Ale! ¡Ale! ¡Chicos, se fue! ¿Qué haces? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Tengo una emergencia! ¡Tengo una emergencia! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Ale, cuídalo! ¡Porque no le voy a decir nada raro! ¡Ya vengo! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, Ale? ¿Tú no lo quieres, Ale? ¿De qué estás hablando, Ale? Es que él no está diciendo cosas extrañas más que amigos, que algo así. ¿Pero por qué no se está viendo ahí atrás? ¡Me da miedo! ¡Oh, qué! ¡Vete! 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 ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No entiendo! Bueno, profe, ya terminó la clase, ¿verdad? Ha terminado la clase, pero tienen que saber que para mañana el examen sorpresa va a estar muy potente. Ok, profe, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, pues vámonos ya. No, vámonos. Vamos a... Bueno, me voy a mi casa. ¡Voy a mi mochila! ¡Ale, deja de romper! ¡Deja de romper las cosas! Ok, yo ya tengo mi mochila. ¡Dame mi mochila! ¡Dame mi mochila y dale la silla a venir! Anda ahí, pues... Bueno, pues, mira tu mochila cambió color, toma. ¡No, no empiezas! ¡No, no empieces! ¡Dame mi mochila! ¡Dame mi mochila! ¡Ay, ¿dónde están las mochilas? ¡Ahí, ahí la pones! ¡Ah, que aquí mi mochila! ¡Todo bien! ¡Apúrate! Mira, tanto tiempo, tu papá tiene dinero, bla, 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 y me roban mi mochila. ¡Ey! ¡Dame mi amor, ¿dónde están las mochilas? ¡Los estoy viendo! ¿Qué te haces ahí? ¡Los estoy viendo! ¡No quiero que te haya ganado! ¿No tenía ganas de orinar? No sé, está orinando hasta ahí afuera. No sé qué está haciendo. ¿Qué le pasa, niño? ¡Dale, alguien! ¡Para irme ya a mi casa! ¡Estoy buscando mi mochila! ¡Pero solo te pongo el nombre! ¡Agárrala tuya y pongo el nombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Es cierto! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, buenas! ¡Vengo a solucionar esto! ¡Que hay que llevarse la mochila esta, Rosa! ¡No, toma, toma! ¡No, era mi mochila roja! ¡Se la llevó! ¡Ay, qué! ¡Mira, mira, mira! ¡Que te compro diez! ¡Que te quiero ir! ¡Te compro diez! ¡No quiero nada! ¡Yo no quiero nada! ¡Pone! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ponte tu mochila! ¡Ponte tu mochila! ¡Ya! ¡Ponte tu mochila aquí! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Yo también digo! ¡Ya me voy! ¡Los que ya me enojé! ¡Ya me enojé! ¡Me roban mi mochila y me roban todo! ¡Chao! ¡Los veo en la tarde, pues, en mi casa! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos ahí contigo! ¡Chao! ¡Ay, los chicos ya deben estar viniendo! ¡Así que voy a dejar esto por aquí! ¡Por aquí que me dejó mi Mami Lion ya todo listo! ¡Mmm! ¡Qué rico sushi! ¡Y los vamos a poner aquí! ¡Y eso! ¡Los voy a esperar! ¡No, no! ¡Yo toco primero! ¡Yo toco primero! ¡No! ¡Yo toco primero! ¡Quítate! ¿Qué hago? ¡No! ¿Cómo que? ¡No! ¡Pues te vas a pegar de pego! ¡No! ¡Pues te pego! ¡No puedes de pego! ¡Ahora! ¡Pero! ¡Sí! ¡Esperame! ¡Yo quiero! ¡Hola, Morita! ¡Hola! 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 ¿Qué les pasa? ¿Qué tiene energía? Bueno, pues aquí no entras. ¡Uy! ¡Uno! ¡¿Qué haces?! ¡Ah! ¡Morita! ¡Me encontré unas flores para ti por ahí y no son de algún lugar! ¡Toma! ¡Pues yo me encontré una caja de chicles! ¡Toma una caja de chicles para ti! ¡Pero si estás robándose cosas de mi casa! ¡Pues yo me encontré aquí cuatro manzanas! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Pues eso son las que te dio antes! ¡Que me pongo fuerte para ti! ¡Ay! ¿Dónde están? ¿Qué les pasa hoy ustedes? ¡Pues me pongo una fuerte para ti! ¡Mira! ¿Qué les pasa hoy ustedes? ¡Uno! ¡Ajéntate! ¡Vamos a ver la película a lo mejor! ¡Están todos raros! ¡Están todos raros! ¡Ahora me siento aquí! ¡Puedo ganar! ¡Yo me ha ganado! ¡Puedo perder por ti! ¡Yo me siento aquí! ¡Yo me he ganado! ¡Pepe! ¡No me muevas! ¡Que me pongo la demorita! ¡Que me pongo la demorita! ¡Pero! ¡Que yo! ¿Qué les pasa? ¡Que me pongo la demorita! ¡Pero no me dejan sentarte! ¡Pues! ¡Está tembando la demorita! ¡Pues en casa! ¡Está muy violento! ¡Arregla la casa y pongo en el moncero! ¡Ay, ok! ¡Uno es un nueve aquí! ¡Uno es un nueve! ¡No sé qué es un nueve! ¡No sé! ¡Ven! ¡Ya! ¡Venga! ¡Siéntense a ver la televisión! ¡Pues! ¡La película! ¡Ok! ¡Ya! ¡Yo es tu lado! ¡Ya es tu lado! ¡Pero siéntense! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Pero qué haces! ¡Que yo quiero! ¡Pero qué están haciendo! ¡Siéntense ya! ¡Ah! ¡Yo! ¿Por qué haces así? ¡Yo me voy a ir de pipí! ¡No entiendo nada! ¡Otra vez! ¡No sé qué están haciendo! ¡Ya! ¡Siéntense! ¡Para ver la película! ¿A qué no pasa? ¡Mira! ¡Te rocheo! ¡Qué te rocheo! ¡Qué te rocheo! ¡Te rocheo! ¡No! ¡No! ¡Ponita! ¡Dile! ¡Dile que yo quiero ser contigo! ¿Saben qué? ¡Eh! ¿Cómo así? ¡Ya no quiero ver películas con ninguno de los dos! ¡Porque se están comportando muy mal! ¡No voy a ver nada! ¡Ale! ¡No te roches conmigo! ¡No te roches conmigo! ¡Váyanse conmigo! ¡Cómire! ¡Vote! ¡Vote! ¡Vote con él!